Bien, entonces, como decía, gracias por la presentación. El tema de hoy parece ser distinto a lo que hablé ayer, y es porque es distinto a lo que hablé ayer, pero se va a conectar, ¿ya? Se va a conectar. Ok. Entonces, la charla de ayer, ¿qué hicimos? Hablamos de curvas elípticas, vi la definición en general, y después hablamos de la ecuación de Maestras de la curva elíptica, y en el fondo son ecuaciones diafantinas muy sencillas, y al cuadrado igual a una cúbica en X. Pero a pesar de ser sencillas, se pueden hacer muchas cosas interesantes con ellas, y una de estas cosas interesantes es hablar de puntos enteros, soluciones enteras, y vimos un método elemental que en principio sirve para ecuaciones de la forma Y al cuadrado igual a X al cubo menos una constante. Hablamos también del teorema de finitud de Siegel, que dice que en general vamos a tener finitas soluciones, no es solamente en el ejemplo que vimos, sino que en general. Hablamos de la ley de grupo, que eso es un teorema de Poincaré, que uno traza una recta por dos puntos, corta la curva elíptica y refleja, y eso da una estructura de grupo. Para los puntos sobre un campo, y en particular, si yo trabajo sobre los números racionales, hay un teorema de Mordel, que vino aproximadamente 20 años después del teorema de Poincaré, y que nos dice cuál es la estructura, y la estructura es un grupo abeliano finitamente generado, tiene una parte de torsión y tiene una parte libre abeliana. La parte de torsión se controla con el teorema de Nagel-Lutz. Hay otros teoremas, pero desde el punto de vista de una introducción al tema, Nagel-Lutz es suficiente. Y la parte libre, que naturalmente uno quiere saber cuál es el rango, el rango se puede calcular usando grupos de Selmer, o cuando el cálculo no se puede hacer completamente, por lo menos dan cotas superiores para el rango. Y hablamos sobre software, en particular hablamos sobre Sage, pero también se podría utilizar Magma para hacer cálculos de esta naturaleza. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hablar de aproximaciones racionales. ¿Cómo se puede utilizar las aproximaciones racionales para hablar sobre soluciones enteras de una ecuación de Ophantina? Parece dos cosas desconectadas. Por un lado quiero usar números racionales para aproximar algo, y por el otro lado tengo una ecuación de Ophantina y tiene sus soluciones enteras. El punto es que hay una conexión, y esa conexión permite transformar teoremas de un tipo en teoremas del otro tipo. Y eso lo quiero explicar hoy día en un caso. Entonces, bueno, los números racionales, todo número real se puede aproximar con números racionales, pero a uno le gustaría saber con qué calidad. Entonces, por ejemplo, tengo la raíz cuadrada de 2, 1.4142, y esto sigue indefinidamente. Y se puede aproximar por 17 sobre 12, que da una aproximación decente, o 109 sobre 77, que da una aproximación mejor. Tiene un decimal que está más cerca, se fijan. Aquí el tercer decimal es 4, acá es 6, acá es un poco mejor, es 5. Ok, un poco mejor. Entonces, ¿la segunda es una mejor aproximación? ¿O no? Bueno, la segunda tiene un poquito mejor el error, pero es más complicada de escribir. Bien, es un poco mejor, pero es más cara. Entonces, hay un teorema de Dirichlet, de 1840, que dice que si yo tengo un número real y racional, lo puedo aproximar infinitas veces con fracciones Q, fracción A sobre B, donde la aproximación está controlada por la calidad. En estas aproximaciones, si el denominador es muy grande, el denominador si fuera muy grande, la aproximación es buena. No es como en el ejemplo anterior, donde el denominador era grande, pero la aproximación no mejoró tanto. La diferencia de raíz de 2 con esto no mejoró tanto, a pesar que creció tanto el denominador. Dirichlet asegura que yo voy a poder encontrar aproximaciones que tienen buena calidad para la complicación de escribir. entonces la primera aproximación que yo les di era de este tipo, que yo miro la diferencia, es 0.0024 y el denominador al cuadrado, su recíproco, me da 0.0069. esto sigue con decimales, aquí también, pero lo importante es darse cuenta que el error fue más pequeño que el recíproco del cuadrado del denominador. Y la segunda no. En la segunda, si yo miro el recíproco del cuadrado del denominador, me da un número muy pequeñito, sin embargo, mi aproximación no era tan buena. Y en ese sentido, la primera aproximación es mejor que la segunda. Porque es muy sencilla de escribir y da una calidad aceptable. Mientras que la segunda es más complicada de escribir y el error mejora, pero no tanto. Entonces el teorema de Dirichlet responde a esa pregunta. Responde si yo puedo tener aproximaciones que sean de buena calidad y sencillas de escribir. Si hay dudas a lo largo de la charla, me pueden interrumpir. Pueden preguntar, pueden escribir en el chat. Para mí eso está muy bien. Tenemos este teorema de Liu-Bil que va en la otra dirección. En la otra dirección. Este teorema me dice que si yo quiero mejores aproximaciones, voy a tener un problema. Y dice lo siguiente, que si yo tomo un número irracional, pero algebraico. Algebraico. De cierto grado. Los números algebraicos tienen un grado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es una raíz cuadrada. Tiene grado 2. Una raíz cúbica tendría grado 3. Por ejemplo. Entonces tengo un grado D. Y dice que quizá pueda mejorar la calidad de mi aproximación comparado con Dirichlet. Pero no tanto, porque el error jamás va a ser más pequeño que el recíproco de la décima potencia del denominador. No puede ser mejor que eso. Entonces Dirichlet me dice el error es mejor que el recíproco de cuadrado del denominador. ¿Ok? Pero si el número es algebraico, la mejora a eso no puede ser tanto más. A lo más recíproco de potencia del denominador. No mejor que eso. Esta desigualdad, se fijan, está en la otra dirección. El error es más grande. La demostración está en el problem set, está en el listado de ejercicios, está paso a paso. Así que, háganla. Bien, un corolario es, por ejemplo, si tomamos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 tiene exponente, tiene grado 2. Es una raíz cuadrada. Entonces, yo miro el teorema de Dirichlet y digo, ¿podré mejorar el error? ¿Puede ser más pequeño, considerablemente más pequeño que el recíproco de cuadrado? Y la respuesta es que no. No puede ser considerablemente mejor. Porque la cota inferior es recíproco de cuadrado también. Así que, el teorema de Dirichlet es óptimo. En esa generalidad. Porque hay ejemplos que no se pueden mejorar. Otro corolario es que este número es trascendental. Eso ya está raro. ¿Qué tiene que ver aproximar números con que algo sea trascendental? Bueno, este número, si ustedes se fijan, es una serie infinita, pero cada término es muchísimo más pequeño que el anterior. Entonces, si yo trunco esa serie, el error que me queda es ínfimo, muy pequeño, muy, muy pequeño. Por lo tanto, esta serie tiene aproximaciones racionales de excelente calidad. ¿Qué tan buena es esa calidad si uno hace el cálculo, se da cuenta que es tan buena que no cumple el teorema de Liubil. ¿Significa eso que el teorema de Liubil está malo? No, significa que hay una hipótesis que no se cumple. Entonces, el teorema de Liubil sirve para detectar números trascendentes también. Si lo puedo aproximar demasiado bien, no puede ser algebraico. Ok. Bien. ¿Y qué pasa con todo lo que hay entre medio? Porque desde exponente 2 a exponente D hay espacio. Quizás no para D igual a 2, pero para D igual a 3. ¿Será óptimo un 3? La respuesta es que no. Bien. Y viene el teorema de aproximación de Thieu. El teorema de aproximación de Thieu dice que bueno, esto es complicado, quizás voy a hacer aquí un pequeño espacio para preguntas antes de ver el teorema de Thieu porque es un poco más complicado de entender que los anteriores. No sé si hay preguntas o comentarios hasta ahora. Esto es una clase, no es una charla de conferencia, entonces espero que los estudiantes si tienen dudas puedan preguntar o comentarios. Puede ser en el chat. Si no, voy a continuar con el teorema de Thieu, pero si surgen dudas incluso de materia anterior me pueden interrumpir. Franco nos pregunta algo muy interesante. si esta constante este número que aparece aquí el C alfa se puede construir o es algo de existencia y uno no sabe cuánto vale. Sí, se puede construir y la demostración que aparece en el listado de problemas aparece una manera de construir el C alfa. Viene dado, se construye a partir del polinomio minimal del número algebraico. Así que esto es efectivo. Es explícito y efectivo. Aquí no hay nada misterioso. Este teorema es completamente explícito. Bien. Este es un punto importante. Voy a hacer un comentario al respecto cuando hablamos de... Una pregunta. Una pregunta, Héctor. Sí. Es algo que yo me lembro más o menos, pero de repente ya se lembra mejor. Que usted dice que en el caso de números de orden 2, que son quadratic numbers, usted no puede mejorar el expoente b cuadrado en el denominador. Pero y el 1 en el numerador puede mejorar un poco, pero hay un trash que... Ah. Ah. Una cosa a ver con la pregunta, la pregunta... Déjenme decir la pregunta de otra manera. ¿Por qué el denominador? ¿Por qué? A lo mejor si yo trabajo con el numerador, la cosa mejora. Pero piensen que estamos hablando de aproximaciones a alfa. Entonces, cuando Q aproxima a alfa, el numerador y el denominador son proporcionales. Y la razón de proporcionalidad es alfa. Por ejemplo, en este ejemplo, 17 sobre 12 y 109 sobre 77, ellos son proporcionales aproximadamente con raíz de 2. Por lo tanto, cuando yo miro aproximaciones de raíz de 2, si el denominador crece, el numerador también. Y crecen proporcionalmente. Así que, uno podría trabajar con el numerador y el resultado es el mismo. O uno puede trabajar con el denominador y el resultado es el mismo. O uno puede trabajar con el mayor entre el numerador y el denominador. Y eso se llama altura. La altura de un número racional, el mayor entre el numerador y el denominador. Pero los resultados son lo mismo porque estamos aproximando y como estoy aproximando... Ah, si se puede mejorar el 1. Perdón. Ah, el numerador 1. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón. Con numerador me quedé pegado con el numerador de la fracción. Disculpen. El numerador 1. Sí, se puede mejorar. 1 sobre algo así como raíz de 5. Hay un número que se puede colocar. se puede mejorar un poquito de manera universal una constante. No el exponente, sino que este número 1 se puede mejorar un poco. De hecho, el b cuadrado también se puede mejorar un poco. Uno puede poner b por b más 1. ¿De qué depender la mejora? La mejora depende de la técnica de demostración. Se puede demostrar esto con el principio del palomar, el principio de las cajas y da esto. Se puede demostrar con geometría de números, con convex bodies como en Minkowski y da algo mejor. Depende de la técnica de demostración en realidad, es un asunto técnico, pero se sabe cuál es el óptimo, se sabe. y el número que se puede aproximar peor, ¿alguien sabe cuál es? ¿Se tiene que ver con el número de oro? El número de oro, de golden ratio, la razón aurea. Bien, ese es el número, o si quieren raíz de 5, bien, raíz de 5, se puede modificar, hay pequeños errores, pero el número de oro es el número peor aproximable de todos y él da cuál es la constante. Cuando uno sabe eso, también se puede mirar la expansión en fracción continua del número de oro y eso también permite demostrar cuál es la mejor constante. ¿Ok? Héctor. Sí. En efecto, para cada alfa hay la posibilidad de multiplicar una constante por b cuadrado y se puede definir la mejor constante para cada irracional alfa. En general, la constante es creo que infinito, pero hay valores finitos que componen el conjunto de Markov y el conjunto de Lagrange y hay muchos estudios sobre los dos conjuntos actualmente. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso es bueno mencionarlo. A ver. José Hernández hizo la búsqueda bibliográfica y nos dice que efectivamente es uno sobre raíz de cinco, así que la memoria no me estaba engañando. Uno sobre raíz de cinco. Qué bueno. Bien. Alguien pregunta si el número de oro al ser tan mal aproximable toda otra combinación racional de él también lo es. En algún sentido sí, pero cuando uno toma sumas, productos, las aproximaciones tienen pequeñas variaciones. Entonces, estrictamente hablando, no. Bien, no. Pequeñas variaciones van apareciendo. Bien, vamos a continuar. Eso es con Dirichlet. El teorema de Liubil, espero que se haya entendido también. Y ahora vamos con el teorema de Tew. El teorema de Tew es una mejora del teorema de Liubil. Es mejor. Me dice que la aproximación no puede ser tan buena, ¿ya? Y el exponente, el el exponente ya no es D, sino que es D partido por 2 más 1 más Epsilon. Entonces, es un exponente más pequeño. Entonces, hagamos un intento. Para D igual a 2, ¿qué me da? 2 partido por 2 me da 1 más 1 es 2 más Epsilon me da 2 más Epsilon y obtenemos un teorema peor porque antes teníamos 2 no estaba el Epsilon. Ok, siguiente, D igual a 3 para números cúbicos obtengo 1,5 2,5 más Epsilon Ah, ahí está mejor. 2,5 más Epsilon es menor que 3. Así que esto me da una cota mejor que lo que me estaba dando el teorema de Liubil. me dice que los números son mal aproximables de una manera peor de lo que me estaba diciendo Luis. Bien, es siempre complicado darse cuenta si yo agrando o achico este número mejora o empeora el teorema. Bueno, el exponente si es pequeño me estoy acercando al teorema de Dirichlet. Entonces, estoy tratando de llegar. Dirichlet no se puede mejorar. Liubir sí. ¿Ya? Bien. Ese exponente este no es el mejor teorema. De lo que yo les cuento nunca nada es lo mejor. Todo tiene una historia sin fin. Todo lo que yo les cuento pueden detenerlo en cualquier punto y va a haber una historia sin fin detrás de eso. Pero aquí les quiero mencionar simplemente que el exponente fue mejorado por Siegel, Gelfond, Dyson y después Roth. Y Roth se ganó la medalla Fields por dos cosas. Una es lo que vieron en el primer curso que es el teorema de las progresiones aritméticas. Y otro es obtener aquí el exponente 2 más épsilon. Klaus Roth, el mismo Roth. por esos dos teoremas ganó la medalla Fields. Bien, el exponente 2 más épsilon. Y aquí ustedes me dicen Héctor, te equivocaste, no puede ser 2 más épsilon. No puede ser 2 más épsilon porque no depende del grado. ¿Cómo va a ser uniforme? ¿Cómo va a ser el mismo exponente para un número de grado 2, un número de grado 3, un número de grado 100? Sí, es uniforme, esto es correcto. Esto es correcto, es muy sorprendente pero se puede obtener aquí un exponente uniforme que no depende del grado. Y salvo el épsilon coincide con el teorema de Wierichlet. Y esto se siguió generalizando a dimensión más grande, a dimensión superior, y hay toda una historia detrás de esto y yo no me voy a detener mucho, pero solamente para contarles que si alguna vez llegan a necesitar esto en dimensión superior, se sabe. Y de hecho lo usamos todo el tiempo. ¿Alguien abrió el micrófono y quiere preguntar? ¿Qué quiere decir dimensión superior? Puedes pensarlo como tuplas de números racionales aproximando un hiperplano. O sea, tienes una ecuación lineal con coeficientes algebraicos, la evalúas en una tupla de racionales y quieres saber qué tan pequeño puede darte si no te da cero. Vale. Bien. Ok. Bien. Gracias. Y ahora vamos a conectar esto con las ecuaciones diofantinas. Y aquí viene el teorema de Tiu para la ecuación de Tiu y dice lo siguiente voy a tomar un polinomio homogéneo ya un polinomio homogéneo irreducible de grado 3 o más al menos 3 no 2 de grado al menos 3 y c va a ser un entero no nulo y miro esta ecuación y tiene lo más finitas soluciones enteras. Hay un montón de adjetivos de nombres a mi no me gusta esto de los teoremas en charlas porque uno lo lee y no se entiende para mi los teoremas hay que leerlos con calma con un café y un lápiz rojo en la mano así se lee un teorema pero bueno ya que estamos en una charla les voy a dar un ejemplo tomo x al cubo menos 7 y al cubo igual a 1 aquí tienen ustedes un polinomio irreducible homogéneo de grado 3 mayor o igual que 3 y al otro lado tengo 1 y eso es una constante perfecto ya entonces yo sé que esta ecuación tiene finitas soluciones enteras ¿alguien ve alguna solución entera? x2 y igual a 1 x igual a 2 y igual a 1 en el chat también apareció en 1 nos cuenta muy bien yo les voy a decir otra que a mí me parece más rápido x igual a 1 y igual a 0 entonces tiene soluciones enteras pero de hecho tiene finitas tiene finitas comparemos con la ecuación de Pell en vez de un 3 pongamos un 2 x al cuadrado menos 7 y al cuadrado igual a 1 esta ecuación de Pell tiene infinitas soluciones porque la ecuación de Pell tiene infinitas soluciones ¿ya? entonces y eso es algo sabido desde hace más de mil años entonces ahí se da cuenta uno que la hipótesis de mayor o igual que 3 se necesita no la puedo borrar se necesita vamos a demostrar esto ¿alguien tiene alguna pregunta antes que nos lancemos a la demostración ya yo les voy a contar cómo se demuestra esto aquí si ustedes dividen por y al cubo dividen por y a ver alguien me dice si esto tiene relación con la conjetura de catalán esto resuelve salvo finitos casos algunos ejemplos de la conjetura de catalán pero no todo ¿y por qué no todo? porque la conjetura de catalán tiene incógnitas en los exponentes mientras que acá la incógnita está en la base no en los exponentes bien ok entonces si ustedes toman esta ecuación que ahora está en azul y dividen por y al cubo les queda x sobre y al cubo menos 7 es igual a algo pequeñito algo pequeñito 1 partido por y al cubo entonces x sobre y va a ser una aproximación de raíz cúbica de 7 y ahí es donde uno gana ahí uno conecta con el teorema de aproximación de tío ok esa es la idea fundamental y ahora vamos a ver los detalles sangrientos de cómo se hace esto entonces primero tomo un delta fijo que me dice las raíces del polinomio están separadas lejos unas de otras y el polinomio yo lo puedo factorizar usando las raíces las raíces cuando yo deshomogenizo lo factorizo bien ahora esa factorización es si quieren en los complejos no en los racionales entonces supongamos que hay infinitas soluciones de esta ecuación infinitas soluciones enteras de esa ecuación el primer paso es construir una función auxiliar ¿ya? y la función auxiliar es simplemente a una solución yo le voy a asociar un número racional que es la fracción es muy sencilla pero es una función ¿por qué? porque primero tengo un par y después tengo un número entonces no no es lo mismo hay una función acá toma un par que es una solución y la función me devuelve una fracción un número racional bien ok y hay un pequeño cálculo y uno se da cuenta que esto puede que no sea inyectivo pero al menos es finito a uno puede haber más de una solución que me da la misma fracción pero eso viene controlado por el máximo común divisor y el máximo común divisor está acotado por esa ecuación porque es homogénea el lado izquierdo es homogéneo entonces bien así que tengo una manera de tomar soluciones y obtener un número racional y eso es finito a uno o sea sigo teniendo infinitos números racionales después de este proceso perfecto ahora veo que esta función auxiliar me da buenas aproximaciones ¿de qué? bueno vamos a ver entonces si ustedes miren esta ecuación voy a dividir por b por b entonces me queda f de a sobre b coma uno y aquí me queda c partido por b tengo que tener cuidado con el grado esto es homogéneo de grado d entonces lo correcto es dividir por b a la potencia d y ahora el polinomio yo lo puedo factorizar y me queda un producto de a sobre b menos las raíces alfa ese cálculo es muy importante si hay preguntas por favor háganlas ah por qué fijando y igual a uno no no es que fijemos y igual a uno estoy factorizando el polinomio para darle un nombre a las raíces nada más que eso pero aquí si se fijan rápidamente el y ya no es uno es una manera de darle nombre a las raíces del polinomio porque un polinomio en dos variables no tiene raíces tiene que ser en una variable para que tenga raíces es para poder factorizarlo simplemente ¿responde eso a la duda Lesslie? ¿si? bien pueden tomar este ejemplo el ejemplo siguiente ven ese ejemplo x al cuadrado menos 7y al cuadrado yo lo puedo factorizar ¿de qué manera? x menos raíz cuadrada de 7 por y x más raíz cuadrada de 7 por y ¿si? y esa raíz cuadrada de 7 viene de el 7 que está acá y eso ¿cómo lo obtuve? poniendo y igual a 1 pero me ayuda para la factorización solamente espero que eso aclare el proceso bien lo que usted está queriendo comentar es que es la notación para la raíz 1 raíz 2 de cada una de las variables estoy claro entonces quiero yo darle un nombre a las diferentes raíces en el ejemplo que yo tenía en el ejemplo que yo tenía aquí con la raíz de 7 una raíz sería menos raíz de 7 y la otra sería más raíz de 7 ¿si? entonces le estoy dando un nombre a las distintas raíces que obtengo cuando el y vale 1 en este ejemplo x al cuadrado menos 7 si pones y igual a 1 te queda x al cuadrado menos 7 y cuando tú resuelves esto te aparecen soluciones y esas soluciones son las utilizadas en la factorización ¿responde eso a la duda? sí perfecto bien bien ok gracias por preguntar es un punto importante si uno se pierde aquí vamos a tener problemas con el resto ya ok ahora por definición del delta el delta era pequeñito para que las raíces estén separadas unas de otras y ok eso significa que los números q estos números q que tengo acá esperen un segundo ahí sí bien los números q que ustedes ven aquí no pueden aproximar simultáneamente alfa 1 y alfa 2 o alfa 2 y alfa 3 no pueden porque son números distintos los alfas ¿sí? o sea imaginen ustedes que tienen un arco y una flecha y quieren darle un blanco y tienen 5 blancos distintos y quieren apuntarle con la flecha puede que no le apunten a ninguno pero ciertamente con una sola flecha no le pueden apuntar a dos ¿ya? entonces los números racionales q yo puedo hacer esta esta observación que de los factores que yo tengo acá todos salvo uno son grandes ¿qué tan grandes? delta y el mínimo bueno es el mínimo solamente eso entonces todo salvo uno de los factores son grandes y el más pequeño no sé cuánto vale pero lo dejo el mínimo de los factores bien y tengo infinitos q ¿ya? infinitos entonces como son infinitos voy a usar el principio del palomar y el principio del palomar me dice que el mínimo se tiene que alcanzar con alfa uno digamos por poner un nombre con alfa uno infinitas veces podría ser alfa cinco no sé ¿ya? pero le cambio el nombre si fuera necesario entonces tengo alfa uno alfa dos alfa de y tengo infinitos racionales que están alcanzando el mínimo acá el mínimo acá 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 entonces me quedo con uno solo y paso una subsecuencia y obtengo entonces esto entonces obtengo que el c partido por el denominador a la potencia d es mayor o igual que la diferencia y esta está constante delta pero el delta viene del polinomio delta no va a cambiar está fijo bien ok ahora estoy aproximando este alfa uno alfa uno tiene que ser real ¿por qué? porque está siendo aproximado por infinitos números racionales es un límite de números racionales ok entonces alfa uno es real es solución de un polinomio es algebraico el polinomio es irreducible así que es algebraico de grado d entonces el teorema de aproximación de Tiu me dice que la aproximación q menos alfa uno tiene que ser más grande que uno sobre denominador a la potencia de medios más uno más épsilon ya ok pero si yo tengo no sé épsilon igual a un cuarto por poner un número de épsilon igual a un cuarto la aproximación entonces es mayor que recíproco de exponente de medios más uno más un cuarto por otro lado era mejor que c constante delta otra constante y aquí va denominador a la potencia el grado ¿sí? ¿y eso qué dice? aquí hay un problema este d es más grande que de medios más uno más un cuarto entonces me quedaría recuerden que el d es mayor igual que 3 entonces con d igual a 3 ¿qué da aquí? me da 1,5 2,5 2,75 ese es el peor de los casos 2,75 entonces ahí tengo un problema ¿se fijan? esta desigualdad está mala no puede ser correcto por lo menos no puede ser correcto cuando la base es muy grande entonces cuando uno hace el cálculo que ustedes seguramente con lápiz y papel lo han tratado de hacer aquí llego a que la base a la potencia un cuarto es menor o igual que de medios menos 1,25 es menor que una constante aquí utilicé que el d es mayor o igual que 3 y los denominadores entonces están acotados y eso es imposible porque tenía infinitos de estos números racionales que estaban aproximando si ustedes acotan el denominador no pueden tener infinitos racionales que aproximan el alfa ya entonces acá hay un método y el método fue paso 1 una función auxiliar a partir de las soluciones enteras construyo un número racional paso 2 esos números racionales son una buena aproximación paso 3 uso algún teorema de aproximación de Ifantina que me dice no puedo tener aproximaciones tan buenas y el paso 4 es enfrento la buena aproximación con el teorema de aproximación de Ifantina y los pongo a pelear y me doy cuenta que no pueden y eso me dice algo sobre las soluciones enteras que tenía en un comienzo bien y eso se llama el método de aproximación de Ifantina ok bien aquí la hipótesis de que el D mayor o igual que 3 eso no se puede sacar porque tengo la ecuación de Pell que tiene infinitas soluciones y este método se usa hoy día hay gente que trabaja en esto yo mismo trabajo en estas cosas se usa para demostrar que variedades algebraicas de cualquier dimensión yo miro sus puntos enteros y no están en todos lados sino que están dentro de alguna subvariedad son algebraicamente degenerados es la misma idea de fondo ese es el método que se utiliza bien sigue un comentario si si le podías poner otra vez al teorema anterior por favor si 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 digamos si quisiera ver este teorema con las mismas hipótesis pero quisiera preguntarme por soluciones racionales si uno intentara así ingenuamente seguir la línea debería ser muy difícil debería de fallar no sé en qué parte en la parte donde el morfismo es finito a uno ah ok y ya si ahí hay un problema si ok si porque por ejemplo la de Fermat sería se podría llevar a una de estas tendría que ser muy difícil claro es muy muy complicado trabajar con racionales pero no se preocupen porque mañana vamos a trabajar con racionales la irreducibilidad de fx coma y es sobre los racionales sí sí o sobre los enteros en realidad no importa mucho porque el c juega rol de constante solamente ok sí pero sobre los racionales está bien la irreducibilidad se utilizó acá acá the right number has degree d esa frase usa que f era irreducible ok bien y el teorema de Siegel me dice que si yo tomo una curva de género geométrico cualquiera pero si fuera cero tengo que pedir una cosita más pero tengo mi curva afín y la curva afín tiene infinitos puntos enteros y género cero pido que al infinito tenga al menos tres puntos tiene que ser porque la ecuación de Pell de nuevo la ecuación de Pell que tanto desdeñamos cierto esa ecuación de Pell es una hipérbola y al infinito tiene dos puntos y aún así tiene infinitos puntos enteros entonces es necesario pedir al menos tres puntos al infinito pero salvo ese pequeño detalle el teorema de Siegel me dice que una curva afín tiene finitos puntos enteros ¿ya? aquí hay un ejercicio interesante no voy a decir que es fácil porque hay que calcular algunas cosas pero un ejercicio interesante es ver que el teorema de Siegel implica el teorema de Tew que de hecho esto es una curva es suave y tiene al menos tres puntos al infinito ¿ya? eso se hace usando el test de las derivadas para ver que algo es suave bien ¿se acuerdan ayer que hablamos de curvas elípticas y que tenían infinitos puntos enteros? bueno el motivo es este ya con teoremas de aproximación de Ofantina uno usa un teorema Siegel demostró una mejora del teorema de aproximación de Tew y gracias a eso logró demostrar este teorema sobre puntos en curvas con una mejora del teorema de aproximación de Tew se inspiró en el método de Tew para poder demostrar esto bien eso concluye lo que quería conversar y quedan algunos minutos para preguntas así que pueden preguntar comentar lo que quieran vamos a agradecer a Héctor y ahora quien quiera preguntar puede hacerlo está levantando la mano ¿Quién está levantando la mano? Creo que son palmas Ah ok Bien ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Curiosidad? ¿No tiene por qué ser directamente de la clase? Una pregunta La mejora de Roth ¿Qué tan difícil ¿Qué tan diferente es de demostrarlo? Buena pregunta mira ¿En qué varía? Sí 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 se los voy a mencionar ya partimos con el teorema de Liubil eso está en la en el listado de problemas y de verdad háganlo es muy instructivo el teorema de Liubil usa una herramienta y esa herramienta es el polinomio minimal de alfa o sea usa un polinomio en una variable ¿Me sigues hasta ahí? Sí sí Bien la idea brillante de TU para mejorar fue usar un polinomio en dos variables un un h de x como y ¿Ya? y el h de x como y se tiene que anular en alfa coma alfa ¿Ok? en dos variables entonces esto es redundante porque hay muchos polinomios que hacen eso por lo tanto lo que TU hace es astutamente elegir un buen polinomio que se anula ahí y que permita imitar lo que hizo Liubil en una variable pero ahora con más grados de libertad y eso da un mejor exponente ¿Ya? después Siegel Gelfond y Dyson trabajaron en dos variables también polinomios en dos variables pero eligiendo de mejor manera todavía polinomios bien Dyson me contó me contó que cuando él era joven hizo esto y después Roth demostró el teorema fuerte y Dyson dijo ya la teoría de números no es para mí y se fue a física y este es el mismo Dyson de física bueno ¿Qué estaba yo contando? Ah claro ¿Qué hizo Roth? Roth trabajó con polinomios con un número arbitrario de variables o sea el número de variables era un nuevo parámetro en la construcción eso eso ¿Qué tanto más difícil? Bueno medalla Fields más difícil así de difícil es bastante complicado pero es elemental es una demostración complicada pero elemental no usa teorías de cohomología ni mucho creo que se puede estudiar sin dificultad pero es complicado gracias una pregunta para curvas elípticas en el caso de que haya un número finito de soluciones enteras todos los invariantes de la curva elíptica podrían juntarse y de contar exactamente cuántas soluciones hay o hay alguna manera de saber cuántas hay exactamente para curvas elípticas hay dos situaciones la situación fácil y la situación difícil la situación fácil es cuando el rango es cero si el rango es cero mirar los puntos enteros es lo mismo que mirar los puntos de torsión y tienes el teorema de Nagel-Lutz ¿me sigues hasta ahí? la situación difícil es cuando el rango es positivo y cuando el rango es positivo hay varias maneras de hacer esto una es usando un método que se llama formas lineales en logaritmos y formas lineales en logaritmos no voy a explicar ahora lo que es pero es un método que viene de la teoría trascendente de números estudia aproximación entonces lo que uno hace es elegir una base de la parte libre del grupo de Mordel-Bale el grupo de Mordel este grupo de puntos racionales elige puntos racionales que te den una base de la parte libre y después tienes que ver combinaciones lineales de ellos que te den algo muy cercano al cero porque los puntos enteros tienen esta propiedad un punto cuando es entero lo haces variar y tomas otro punto entero y otro punto entero bueno los enteros son discretos estos puntos se tienen que estar escapando de alguna parte cierto no pueden estar todos dentro de una caja si fueran muchos si fueran muchos entonces que hacen están aproximando el punto al infinito o sea estos puntos enteros están aproximando el neutro del grupo y lo que tú quieres hacer es tomar una base del grupo y ver combinaciones lineales que aproximen el neutro y limitar eso y cuando limitas eso por fin metes todos los puntos enteros en una caja si no eso es una conjetura muy difícil delante nunca ningguén probó nada mejor que el 2 más epsilon b cuadrado con una función de b se puede mejorar un poco el epsilon ya se puede mejorar un poco si permites excepciones si permites hay salvo un conjunto muy delgado de excepciones pero si no quieres excepciones no se ha mejorado excepciones no alfa algunas excepciones no excepciones q no mas excepciones más que finitely many si para algunas aplicaciones eso sirve que que la cota esta es mejor salvo un conjunto very thin set of possible rational exceptions ok ah mas es interesante que conjecturado que 1 sobre b cuadrado log de b cuadrado sería suficiente si eso es una conjectura de lang muy interesante más alguna pregunta veo aquí en el chat una pregunta una curiosidad cuando se quiere verificar alguna propiedad de un conjunto de números por ejemplo para encontrar primos gemelos hay un software o se tiene que programar en algún código depende de lo que uno quiera hacer a veces ya está programado a veces uno tiene que hacerlo yo recomiendo usar sage sage sirve más que para curvas elípticas sirve para hacer teoría de números en general tiene comandos para verificar si algo es primo por ejemplo y es muy rápido una pregunta profe si volviendo a la demostración de la finitud de las soluciones de este polinomio homogéneo una hipótesis que o sea algo importante que pasaba ahí era que todo polinomio de dos variables homogéneos se puede escribir como producto de cosas lineales si entonces pensando en el caso con tres variables uno podría agregar la hipótesis de que este polinomio no se puede descomponer de esa manera si no se puede seguir la demostración si si se puede seguir la demostración se puede seguir la demostración con una hipótesis adicional pero hay un pero y el pero es que esto el teorema de aproximación de Tiu ya no te sirve necesitas algo mejor algo más variables y eso y eso que necesitas es el teorema del subespacio de Schmitt y eso se trabajó hay un teorema de Corvaya y Sanier donde ellos hacen más o menos lo que tú sugieres hacer Carlos Catalá nos pregunta si la mejora de Roth ha dado mejoras o generalizaciones a la ecuación de Tiu sí 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 por ejemplo de hecho incluso la mejora de Siegel que era mejor que el teorema de Tiu fue suficiente para el teorema de Siegel para este teorema esto no se puede demostrar con el teorema de Tiu necesita uno algo mejor el teorema de Siegel sirve pero es complicado el teorema de Roth da una demostración más directa y además hay mejoras sobre el teorema de Roth donde uno permite no solamente medir la aproximación esto es algo que no dije que acá esta aproximación es en el sentido del valor absoluto usual pero hay más valores absolutos están los valores absolutos pedádicos también que los vamos a ver mañana y hay una versión del teorema de Roth que funciona con valores absolutos pedádicos y eso permite trabajar con S enteros que es una versión un poco más general de enteros donde se permiten algunas cosas en el denominador entonces sí se puede esto esto se ha mejorado como les contaba mi cursillo es una pincelada donde tomo la punta de este iceberg y la punta de este otro iceberg y la punta de otro iceberg y se los comento para tratar de motivarlos a que estudien esto y aprendan más pero claro esto es el inicio de la teoría no al final si alguien quiere aprender más de esto denme un segundo le voy a mostrar algo lo tengo prestado disculpen era un libro que les quería comentar era es Hindry Silverman lo voy a anotar acá está también en la normativa del curso si a alguien le gustó la clase de hoy día ese es el libro que tiene que leer bien también hay otro libro que también es muy bueno un libro de Jean-Pierre Serre Lectures on the Murder Veil Theorem ese libro también quizá incluso sería bueno comenzar con el libro de Serre y después leer y después leer el libro de Hindry Silverman esa es la dirección del estudiante si a alguien le gustó la clase de hoy día bien lo vamos a dejar hasta acá que ya nos pasamos de la hora si vamos a agradecer una vez más a Héctor aplausos aplausos Gracias.